también es muy interesante porque si hago así el quita la mano si mi mano está aquí y no estoy presionando contra mi cuerpo sino mi cuerpo contra el brazo quita la mano es difícil son teorías de humildad para solamente después a partir de aquí cuando está en un estado ligero voy a estar no sé si logré explicar